Hola, soy Javi, estoy en el Gran Cañón, en un día lluvioso, y bueno, como vais a ver ahora, esto es impresionante. Ni siquiera estoy seguro de que se pueda captar la grandeza del lugar, es talmente como me habían contado, parece un decorado totalmente irreal, de tan enorme como es. Y bueno, esto nada más que es una pequeña vista desde el village del Parque Nacional del Gran Cañón, así que hay muchísimo más para ver y seguramente tan o más impresionante como esto. ¡Gracias! ¡Gracias!